Rubén, buen día. Bueno, buen día. Hoy yo diría que arde y es un poquitito más. Muy caliente va a estar el Senado hoy. Pero, pregunta. Sí. ¿Qué alternativa tenía Villarroel? Ninguna. Eso es lo que yo creo, ¿por qué? Ninguna. Yo ayer leí el comunicado, todos vimos el posteo de presidencia, pero si vos tenés la oposición pidiéndote todos los días la sesión, si encima piden los votos, porque me parece que lo que pasó ahora es que la oposición dijo, ¿sabés qué? Ya tenemos los votos, porque ya tenemos estos diputados provinciales. ¿Qué hacés? ¿Qué podés hacer? Evitar, de alguna manera, juntar más números del otro lado y bloquear la sesión, pero la convocatoria de la sesión no podés, es decir, con que no haya quórum, con que no logre reunir el quórum, hacer política. Ahora, técnicamente, desde el punto de vista del reglamento, no podés hacer nada. Cinco senadores, eso se dijo ayer durante todo el día, cinco senadores le piden a cualquier presidente del cuerpo una sesión especial y se la tiene que dar. Eso, tío, o sea, el único problema, tal vez lo que sí puedas cuestionar es, che, ¿no lograste acuerdos como para desactivar todo esto? Eso es, para eso te digo, eso es política, es otra cuestión, eso es otro tema. Ahora, desde el punto de vista técnico, no podía hacer nada. Estamos todos muy acostumbrados a haber visto durante mucho tiempo, el kirchnerismo tuvo el congreso cerrado cuando se le antojó, pero ¿qué era lo que veías? O sea, pedidos y pedidos y pedidos de la oposición, las sesiones empezaban y se caían por falta de quórum, pero técnicamente no puede dejar de convocar. El problema que hay aquí es que hoy está ahí de tener quórum, son 33 legisladores que tienen, 33 senadores que tienen entre los dos bloques el kirchnerismo y está ahí de llegar a los 37. Y después que se abra una pelea, que como ya lo están diciendo algunos constitucionalistas, va a terminar en la justicia. Y es, ¿cuál es el número necesario para habilitar el debate de un DNU cuando no tenés el dictamen, que este es el tema, cuando no tenés el dictamen de la Comisión Bicameral? De la Bicameral de Clámenes Legislativos. Recuerden que hay una Comisión Bicameral conformada que lo que tiene que hacer es no aprobar el contenido, aprobar la forma. Tiene que decir si realmente el DNU es un DNU. Exactamente. Eso no lo tenés, entonces vas a rechazar algo que no sabés si es un DNU o no es un DNU. Entonces, desde el vamos, la discusión empieza así. Arranca la sesión. ¿Qué es lo que va a suceder hoy? Arranca la sesión. Primero tienen que juntar los 37 votos del quórum. Si están los 37 votos, perdón, los 37 senadores en sus bancas, se inicia la sesión. Después tienen que someter el plan de labor. Se va a presentar, hay varios proyectos, no solo este, presentar el DNU sin dictamen y tienen que habilitarlo. Y ahí es donde viene la discusión. Si es un DNU, es igual que una ley que no tiene dictamen, este es el tema. Sí, porque hay un reglamento que lo hizo Cristina para proteger a su marido en el 2006, de cómo se ratifican los DNU. ¿Algún día vamos a hacer una repopilación de lo que hizo Cristina en el 2006, que es un año que nadie lo recuerda, que fue terrible? Pero acá, vos no podés comparar un DNU con una ley. No. Porque la ley puede ser mala, pero el DNU tiene que tener determinado formato que determine que lo que vos estás ordenando es urgente y necesario. Y tiene, por esta ley que hizo votar Cristina en el 2006, una reglamentación especial de cómo se debate su ratificación o el rechazo. Entonces, ahí vas a tener la discusión y ese tramo es el que quizás se termine judicializando. Cuando vos decís, ¿hacía falta una mayoría especial para habilitar sobre tablas? Cuando una ley no tiene dictamen, cuando no pasó por comisión, se exige una mayoría especial en el recinto para que se trate. Para esto, ¿es lo mismo hace falta o no? Ahí vas a tener trabada la discusión y quizás, si avanza, vas a tener judicializado por una u otra parte después esa decisión. Ya pasó en otras ocasiones. El comunicado de la Casa Rosada, que es lo que vos mencionabas ayer, para completarlo. Y la verdad que el comunicado es muy duro. El primer párrafo es... ¿Es directo a Villarroel? Y si lees el primer párrafo, es como que tiene cuatro patas, da leche, dice muy buena, una vaca. Digamos, está claro que cuando habla de... No sé si lo tenemos para mostrarlo. ¿De la agenda propia? Claro. Sobre todo el primer párrafo es el más complicado. Ahora, Milei está alertando de un daño grave a la gobernabilidad. Bueno, ahí es donde entramos en el terreno de lo que vos mencionaste al principio. Ahí tenés la política. Lo que está diciendo Milei es, ¿por qué no avisaron? Te lo traduzco yo en la carta, en el lenguaje más criollo. ¿Por qué no avisaron? Entonces le va a contestar Villarroel. Lo vengo diciendo hace un mes y medio. Y tiene razón. Y tiene razón. Y tiene razón. ¿Por qué no hicieron política ustedes? Bueno, ¿por qué no hicieron política ustedes con los gobernadores también? A ver, porque entonces lo frenás. Al quinceanismo no lo frenás con nada. Pero sí podés frenarlo con los gobernadores. Estoy hablando actitud política del Ejecutivo o no. Bueno, esta es la discusión. Pelea de último momento, para tenerla en cuenta, para mirarla con Pochoclo, si se junta el quórum o no. Esto arranca a las once de la mañana. Bueno. Se va a demorar seguro un poquitito, pero va a ser el momento más tarde. Muy bien.